Dice g de x igual a elevado a 7x por x menos 5x cuadrado, todo el cuadrado Derivada del producto es la derivada de esto, que es elevado a 7x aplicando la regla de la cadena 7 por esto sin derivar, más esto sin derivar, por la derivada de esto, que sería 2 por x menos 5x cuadrado Elevado a 1 por la derivada de lo de dentro, que es 1 menos 10x Cosas que se pueden hacer Después puedes sacar factor común elevado a 7x Y te queda 7 por cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo Ya dije x cubo Más, lo voy a poner así, ahora lo hago, x menos 5x cuadrado, voy a multiplicar 2 por esto y me queda 2 menos 20x Y me quedaría 7 por 25, 175x cuarta Menos 70x cubo Más 2x Menos 20x cuadrado Menos 10x cuadrado Más 100x cubo Y me quedaría lo del logaritmo.